El Mb hoy enfrenta a Romel Azenko, te escucho Lama. Decirte, Nesar, que la pelea número 90 entre mexicanos y filipinos por un campeonato del mundo va ganando México cómodamente 51 de victorias contra 32 de filipinos. Bueno, y aquí tenemos a uno que nos ayudó mucho, que es Juan Manuel Márquez. Gracias, Juanma. Empanejaste la cosa y va para arriba. Empanejamos los números y vamos para arriba. Y ahorita aquí va a empezar el gallito Estrada a subir la cantidad de triunfos entre mexicanos y filipinos. Y se espera una contienda importante, una contienda difícil para nuestro campeón. Sí, atención, lo que tiene Romel Azenko es 26 ganadas, 3 derrotas, 20 no causas hasta el momento. Es importante evaluar, no te escucho Lama. Otra cosa importante, es zurdo, es zurdo, es zurdo Romel Azenko. Los últimos tres rivales del gallo han sido zurdos. Lloberta Álvarez, Giovanni Segura y Richie Mempranum. De manera que este es el cuarto en cadena. Richie Mempranum lo puso en complicaciones. El resto realmente se le ha facilitado, aunque en Puerto Peñasco sufrió el gallo Estrada, Rodolfo. Así lo recordamos perfectamente, Charlie. Y por supuesto muy atentos, porque en el diccionario de un peleador no debe de existir la palabra confianza. No hay peleas fáciles, así que cuidado, gallo. Quizá el exceso de confianza. La confianza sí, ¿no? El exceso es el que te mata arriba del cuadrantero. ¡Te escucho, Julio! Sí, fíjate, tiene cuidado el gallo Estrada, porque este Romel Azenko lleva 20 locados, 3 peleas. Quiere decir que pega fuerte. Quiere decir que ahí tiene habita pura, entonces debe tener cuidado el gallo. Atención, porque este chico tiene lo suyo como buen filipino. Todos quisieron copiar el modelo paqueado y se mueven muy parecido. Rápidos de piernas, de repente la izquierda aparece por todos lados. De eso se va a tener que cuidar. ¿Qué queremos ver hoy, Juanma Várquez, del gallo Estrada? Queremos ver de gallo Estrada las grandes combinaciones. Moverse sobre cuadrilátero con pasos laterales. Mover bien la cintura, pero no hacer mucha confianza en cuanto a su boxeo, a su condición físico-atlénica. Tiene que hacer más, tiene que estar más seguro de lo que tiene que hacer sobre cuadrilátero. Y dispuesto para el espectáculo. Aquí está la presentación, señores, de Rommel Azenjo. Hay algo más. De Rommel Azenjo ha ganado 21 de sus más recientes 22 peleas. Y esa es la razón por la que está aquí esta noche. Por supuesto que no ha peleado con ningún gallo Estrada todavía. Pero la carrera de los boxeadores es de oportunidad en sí esta noche es la de Azenjo. Bueno, señores, y atención, todo el mundo habla de que este podía enfrentarse con un icoragüense, con el chocolatito. Así que suena interesante ese duelo. Ay, carrito, esa pelea no me gusta. No me gusta, carrito. ¿Por qué no, micro? No me gusta, carrito, porque está muy dura. Ay, caramba, ya la viste. La pelea. Bueno, la siento, la siento, carrito. Vamos a la presentación del gallo Estrada. El campeón defensor de la AMB y la OMB de Peso Mosca, Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco, el gallo Estrada. Aquí está el gallo Estrada, como lo quiere todo su país. Un fenómeno que inició en Puerto Peñasco y de repente empezó a tocar todas las partes de la República Mexicana. Hoy por hoy reconocido al 100%, aquí está este mexicano, señores, que empezó su camino y de ahí a campeón azteca, de ahí a campeón del mundo. Hoy por hoy es la bandera de este país en el boxeo, te escucho. Va a ser muy importante, carrito, manejar la distancia. Es mucho más alto el gallo Estrada, así que lleva ventaja en ese aspecto. Sin duda alguna, el referente termina por retirar a todo mundo arriba del coidátero y observar los cuatro puntos cardinales. A definir verdaderamente el gallo Estrada lo que quiere hacer. Una comunión total a la que tiene con Alfredo Caballero, la más. Imagínate cómo está Puerto Peñasco y cómo está Sonora y cómo está México para ver esta pelea, zar. Sin duda alguna, caramba. Al más puro estilo del boxeo Azteca Team. Esperando el gran tiro que habrá justamente el 2 de mayo. Paquiao Mayweather, Mayweather, Paquiao. Aquí estamos, todo el boxeo Azteca Team. ¡Vámonos, señores, de capana, capana y de esquina, esquina! Te estás preguntando si en otro canal están pasando la novela. ¿Te hace falta ver más boxeo? ¿Cómo no? ¡Te gates, somos boxeo! Arrancó ya la contienda. Aquí tenemos al orgullo de Puerto Peñasco. A Juan Francisco, el gallo Estrada, vistiendo la pantaloneta en color dorado. Ahí está, tenue, pero al fin es dorado, mientras que el peleador es filipino, Rommel Little Asacian. Justamente este hombre que viene desde Filipinas a Senjo a tratar de dar la campanada, vistiendo la pantaloneta en color rojo. Los dos son en blanco a los costados, con mucha movilidad. Ya suelta la primera derecha. Aquí Juan Francisco, el gallo Estrada, un peleador con toda la barba. ¡Gran campeón mexicano! Así es, fíjate Rolfo, que hay que tener cuidado con las cabezas, con los pies. Si no, preguntenle aquí a uno que ha peleado con muchos hurtos, que está aquí al lado mío, al lado derecho con Manuel. Debe tener cuidado con el gallito Estrada, con los pisotones y sobre todo con los cabezazos, Rolfo. Pero creo que el gallito ha empezado muy bien, manejando su distancia, sobre todo ese golpeo al cuerpo. A su knockout, pero con Quaker Stale compra productos participantes. Les quita el empaque dentro de la tapa y registra el código impreso en el sitio de internet. www.ganaconquakerstate.com.mx Llamada por teléfono o mensaje de texto y gana. Sí o sí, queremos que gane el gallo. Bien suelta la mano derecha. Ahí avisando, pero este filipino no va a ser fácil. Dinamita Márquez, que explote. Manejando muy bien la pelea el gallito Estrada a la distancia, tirando combinaciones de golpes, con el nudo 2 terminando a las zonas blandas. Pero no tiene, tiene que tener mucho cuidado en la respuesta del peleador filipino. Es un estudioso el gallo Estrada, es un hombre que sabe administrarse, que sabe dar lectura a su adversario. Y es lo que estamos observando el Amazon. Lo está haciendo con inteligencia, con seguridad, con la tranquilidad de un gran campeón. A ver qué pasa. En algún momento la pelea va a empezar, probablemente cuando fuese algún intento, el boxeador de Filipinas. Por lo pronto, mostrando desde luego esa experiencia. Juan Francisco el gallo Estrada, ya no es un novato. Es un hombre con mucha lona recorrida. Suelta a la derecha y a la izquierda. A posar recibo del impacto del filipino, que se fijaba de que el golpe había sido ligeramente bajo, el tercero sobre la superficie. No dijo absolutamente nada, pero son ya los primeros avisos del gallo Estrada para apuntarse este primer capítulo. Está haciendo la diferencia. Cuidado, el filipino se le podría regresar, campeón. Así es, pero fíjate, Rufo, que veo al filipino muy bien plantado. Lo veo muy bien físicamente. Y sobre todo eso, tiene muy buenas combinaciones de golpes. Así que el gallito debe de empezar a manejar bien su distancia, como lo está haciendo. Sobre todo, agotar abajo y agarrarlo con ese sopro por arriba. Así es, no se precipita Rommel Asenjo, también haciendo su trabajo. Me parece que los golpes en este primero los dio el gallo. Termina el capítulo. Queriendo evitar la larga distancia, Juan Manuel también del gallo. Sí, evitando la larga distancia del gallo. Y le conviene al peleador filipino pelear en la zona corta, donde tiene los brazos cortos el peleador filipino. Y el gallito Estrada, pues, manejando muy bien el ritmo de combate. Ahí está el pequeño asesino, el que se mueve también es el gallo Estrada. Solo la campana. La única, la más importante, la tarjeta de Don Amalama. ¡Lama a la mitad! 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Rommel Asenjo. Se ha ido con cautela en el primero. Señal de que se respetan. Vamos a ver en qué momento la pelea arranca. Va a suceder. Sí, la verdad es que el gallo Estrada lo quiere llevar a su zona. Poco a poco empieza a insistir justamente con izquierda. Ahí lo cacha bonito. Se metió donde quería. Terminó por dictarle. ¿Quién es el que manda? Otra vez termina por atacar abajo. También como que el gallo Estrada está probando. Está probando finalmente combinación de tres golpes. Y de repente se va para atrás como queriendo recuperar. A ver si lo logra en tramparte. Escucho, Juanma. Sí, haciendo muy bien las combinaciones. Gallito Estrada, con mucho cuidado, muy precavido. Yo creo que está haciendo bien una pelea. No lanzándose al abordaje. Simplemente esperando al peleador filipino. A ver qué tipo de golpes lanza para él poder contragolpear. Exacto. Cuando vea que tiene y sacó todo su repertorio. Justamente el filipino. Les aseguro que va a venir un vendaval importante por parte del gallo Estrada. Te escucho, Julio. Sí, carito, pero me está llamando la atención que el gallo Estrada está yendo para adelante y el filipino yendo para atrás. Eso me indica que el filipino está esperando un contragolpe para agarrar al gallo Estrada. Entonces ahí ellos del gallo Estrada deben manejar un pienso en su cuerpo. Y vuelve a atacar el gallo Estrada. Se va a las cuerdas el pequeño asesino. Mr. Romel Acenco. Vuelve a intentar con la izquierda. Vea nada más. Trata de machacarlo con la izquierda para mantener. Entra bonita combinación. Meteo derecha después. Entra una guadaña sabrosa. Justamente la zona del hígado. Vuelve a atacar ahí marcadito. Todas no se van al 100% la más. Ya vemos al gallo Estrada que comienza a apretar. Tira golpes poderosos. No ha habido respuesta de parte de Acenco todavía. Sí, Acenco le metió mucho a la movilidad. Pero tampoco ha tenido una respuesta idónea. De repente se queda cortito y no lo alcanza. Juan, más te escucho. Se queda corto y no tiene combinaciones de golpes. Y lo que está al contrario, lo que está haciendo el gallito Estrada. Tirando muy buenas combinaciones de golpes. Tiene que buscar continuidad. Tiene que hacer unas combinaciones. Buscar uno, dos, gancho abajo. Y rematar con la derecha para que haga daño al peleador filipino. Vean, señores, que no todo es potencia. Ahora se ataca con potencia el gallo Estrada. Entró con la derecha. Uno, dos, agarca dentro. Y ahora la guadaña. Vuelve entrar poderosa. Justamente gancho al hígado, Julio. Sí, muy bien. El gallito está disponiendo condiciones. Por todo su control. Cuento creo que va a ir guinando un poco, un poquito el filipino. Que el filipino se acaba corto. Muy corto. Entró otra vez con Oper. Lo hace justamente de derecha. Atacó otra vez con doble gancho al hígado. Acenco no ha podido responder. Vuelve a atacar. Lo hace pegando en espalda el gallo Estrada. Le da ligeramente tantito aire. Últimos segundos de este episodio. Vuelve a marchar hacia adelante. El gallo Estrada ordenado. Avispado. Acazapado. Atento a lo que viene el ama. Mientras no haya de parte de Acenco. Una respuesta que esté a la altura de los acontecimientos. Entra con la derecha. Durísima. Se tosta viva el filipino. Vuelve a atacar de manera lateral. Puede ser el momento para irse con todo. Vuelve a atacar con derecho. A saca otra vez de Acenco. Ahí tiró. En la casa. En la casa el bochero. Y saliendo una gran virtud del gallo Estrada. El ojo totalmente cerrado. Venga la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el gallo Estrada. Nueve puntos para Romel Acenco. Parece haber gran diferencia de talentos entre los dos. Esperamos que Acenco muestre qué clase de ambición traía para el título. Pues la tiene muy complicada Lama. Veo a un gallo Estrada. ¡Ay! ¡Ay! El gallo Estrada dice el tercero. Si se juntaron las dos. ¡No! Y el galo me parece que ahí está la duda. Bien el gallo Estrada que seguramente va a culminar su obra. Lo veo como un peleador consumado. Como un peleador muy cerebral. Y bueno pues no deben de parar la pelea. No deben de parar la pelea. A menos que lo diga la esquina. Y si lo está diciendo la esquina. Primero lo hicieron con la toalla. Y se acabó. Se acabó la pelea. Porque estaba muy expuesto el filipino. No veía. No veía. Bueno pues penosamente la esquina no hace. Lanzan la toalla. Pensé que se trataban de algún error por algún momento. Pero había una superioridad tremenda por parte del gallo Estrada. Al momento en que le cierra el ojo. Ahí tenemos la caída justamente de la toalla. En ese espacio en que le pasa justamente al referi. Que voltea a ver hacia atrás. Lama en la regla está marcada. Pero la detención es oficial. Está prohibido arrojar la toalla. Porque crea confusiones. En ocasiones gente del público ha tirado algo blanco. Y se intentó detener una pelea. Etcétera. De todas maneras eso no tiene trascendencia. El referi lo hizo muy bien. Volteó a la esquina. Se esperó y fue a comprobar quién había tirado la toalla. Cuando el ritmo dice basta. La gente a lo mejor no lo entiende. Porque no le han explicado. Nosotros sabemos que el boxeador filipino no veía. Por eso es que se para la pelea. Cuando no tienes la visión completa. Estás completamente expuesto a algo mayor. Tiene razón Carlitos. La verdad. Tiene razón para la pelea. Pero yo creo que de perdida hubiera dejado el round rifárselo. A ver que... Pero que le cerraron el otro. Ya no traía una ventanita Julio. Ya que el round ratón ya que... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No nos dejaron ver al gallito. Estaba que nos tienen acostumbrados. Pero bueno, de alguna manera cuidando la integridad del peleador filipino. Haciendo bien su trabajo en la esquina. Y el referi sepcionándose de que haya sido la misma esquina del peleador filipino que haya detido la pelea. Hicieron la caída. Lo que pasa cuando tienes un ojo cerrado. Los golpes de ese lado no los ven llegar. O sea, los tiene completamente cerrados. El golpe es golpe. Pero también se resbala. Pero también hay un riesgo implícito. Sí, sí, sí. Definitivo. Yo también lo hubiera contado como caída. Aún así, creo que el referi toma la mejor decisión. Nos quedamos con ese sentimiento que hoy Juanma Márquez nos dice de gran manera. Quisiéramos ver más al gallo. Lo hemos presumido. Lo tenemos. Lo palpamos. Y nos duró un round y diez segundos. ¡Ay, Diosito! ¡Jajajaja! Mucha calidad por parte del gallo mostrado. ¡Jajajaja! Señores, bueno, vamos al anuncio oficial. En los que estamos con ese sentimiento de ver al gallo Estrada más tiempo. 43 segundos. Coming in round number three. Declar your winner by the way of TKO por abandono de la esquina azul. Tenemos el tiempo oficial de 43 segundos en el tercer asalto. Declarando el ganador por avia del knockout técnico. Y aún, el WBO y WBA, el campeón de vuelo del mundo. A un campeón de peso mosca de la AMB y la OMB. Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México. ¡Juan Francisco, el gallo Estrada! Bueno, pues ahí la victoria rápida, muy rápida por parte de Juan Francisco del gallo Estrada. Él estaba haciendo su pelea. Seguramente muy pronto le programarán un buen combate de cara a este duelo. Hice una gran preparación, como siempre, bajo la batuta de Gabriel Caballero. Pero bueno, pues así es el boxeo, Julio. Así pasa también. Sí, Carlitos, aparte, el filipino estaba ya muy lastimado de su ojo. Y hicieron bien en parar la pelea. Lógicamente nos hubiera gustado, Carlitos, ver un poquito más del gallo Estrada. Pero aún así, Carlitos, lo estaba haciendo muy bien. Definitivo, con distancia, potencia, velocidad. Los ganchos de manera lateral con la izquierda. Lama hizo un trabajo irreprochable. Lo poco que lo pudimos ver. La pelea termina de manera accidental, por piensa. La confianza, sí, ¿no? El exceso es el que te mata arriba del cuadrilátero. ¡Te escucho, Julio! Sí, fíjate, tiene cuidado el gallito Estrada, porque este romper en la Jeco lleva 20 rocados en las peleas. Quiere decir que pega fuerte. Quiere decir que ahí tiene la mitad pura. Entonces, debemos tener cuidado el gallito. Atención, porque este chico tiene lo suyo como buen filipino. Todos quisieron copiar el modelo paqueado y se mueven muy parecido. Rápidos de piernas. De repente la izquierda aparece por todos lados. Aquí va a empezar el gallito Estrada a subir la cantidad de triunfos entre mexicanos y filipinos. Y se espera una contienda importante, una contienda difícil para nuestro campeón. Sí, atención, lo que tiene Romel Asenjo es 26 ganadas, 3 derrotas, 20 rocados hasta el momento. Es importante evaluarlo. Te escucho, Lama. Otra cosa importante. Es zurdo, es zurdo, es zurdo, Romel Asenjo. Los últimos tres rivales del gallo han sido zurdos. El MB hoy enfrenta a Romel Asenjo. Te escucho, Lama. Es decirte, Sar, que es la pelea número 90 entre mexicanos y filipinos por un campeonato del mundo. Va ganando México cómodamente 51 de victorias contra 32 de filipinos. Bueno, y aquí tenemos a uno que nos ayudó mucho, que es Manuel Márquez. Gracias, Juanma. Empanejaste la cosa y va para arriba. Empanejamos los números y vamos para arriba. Y ahorita... Giovanni Segura y Richie Mepranum lo puso en complicaciones. El resto realmente se le ha facilitado, aunque en Puerto Peñasco sufrió el gallo Estrada, Rodo. Así lo recordamos perfectamente, Charlie. Y por supuesto, muy atentos porque en el diccionario de un peleador no debe de existir la palabra confianza. No hay peleas fáciles, así que cuidado, Gallo. Si sea el exceso de eso, se va a tener que cuidar. ¿Qué queremos ver hoy, Juanma Márquez, del gallo Estrada? Queremos ver de gallo Estrada las grandes combinaciones. Moverse sobre el cuadrilátero con pasos laterales. Mover bien la cintura, pero no hacer mucha confianza en cuanto a su boxeo, a su condición físico-atlíca. Y ahora tiene que estar más seguro de lo que tiene que hacer sobre el cuadrilátero. Y dispuesto para el espectáculo. Aquí está la presentación, señores.